Va sacando Cayetano potentemente, devuelve bien Jomel, jugó Valentín Rodríguez, va controlando otra vez la pelota ahora el equipo de La Chan. Venía para Beltrán, jugaba el esférico profundo, buscaba a Tormín, le viene cambiando la punta derecha para Hamilton Pereira, tiró Pereira, rebotó, ruba la pelota, Tolsevín, atención, pide por el medio de Dillorio, va al centro y está... ¡Gol! ¡Dillorio! ¡Gol! 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 Cerro Largo Dillorio, Dillorio entró por la mitad del área, Lucas Dillorio, disparó por la derecha en velocidad, escapó por la derecha, el equipo de La Chan robó una pelota al ataque, cuando salía en defensa Peñarol. El centro vino enviado para Dillorio, que bien saltó, cabeceo y el frentazo picó sobre la línea, se metió contra el travesaño, la pelota y anota el primero del equipo de La Chan, 33 minutos, gana Cerro Largo. En el mejor momento de Peñarol, Cerro Largo 1, Peñarol 0. Primera llegada, primer tiro al arco de Cerro Largo y gol. Buen desborde un poco el ABC del fútbol, ¿no? Desborde, el centro hacia atrás y gol muy bien cabeceado por parte del anterior Cerro Largo, está ganando por un acero. Sí, aparte le perdieron la marca a Dillorio, un hombre grande, alto, donde le toca a Giovanni González marcarlo. Sí, fue un poco la habilidad de Dillorio, ¿no? El desmarque ahí y un buen centro, ¿no? El desborde fue de Leandro Tormín, el que gana la pelota con el cuerpo, porque fue a dividir, le pone el cuerpo a la pelota encostado, le pegó medio con el hombro, se la llevó y metió un centro muy bueno para el golpe de cabeza de Dillorio, que anotó la parte del escuelo. Bueno, ahora tendrá que remar Peñarol. Y ahora, Barraneche, los nervios van a consumir a Peñarol si rápidamente no logra el empate, ¿eh? Sí, prácticamente 35 minutos, está perdiendo 1 a 0, y bueno, está complicado para Peñarol. Atención, viene para Canovio, Canovio la toca atrás, quedó corto el toque, buscaba Torres, no puede, marcó para sacar a Brasil. Brasil entregó la pelota abriendo, jugó a la punta derecha, viene el pase largo, atención, está abierto a Peñarol, viene para que toque la pelota a Dillorio, tocó para Tormín, Tormín va a tirar, tiró, viene de gol, ¡gol! Gol, el equipo de Cerro Largo, bueno, 100% de efectividad para mí, fue Facundo Rodríguez el que remató por último, entrando a velocidad por la derecha, no lo puede creer la Riera, no lo puede creer el técnico de Peñarol. Dos llegadas, en esta se fue con todo, Peñarol buscando arriba, quedó mal parado y el contragolpo fue letal, y una pelota batida en profundidad, a la punta derecha, ahí apareció para rematar potentemente el jugador Tormín, y remató fuerte, cruzado contra un palo, y termina decretando el atacante Tormín, el tanto del equipo Arachán, el segundo gol, quedó en mano a mano, dos contra dos, definió notable el toque de Dillorio para Tormín, remate cruzado, gana Cerro Largo ante Peñarol 2 a 0. Bueno, perfecto la definición de Cerro Largo en el contragolpe, nada puede hacer el equipo, ya son porque realmente fue espectacular el remate, y un 2 a 0, bien claro, dos llegadas, dos remates, y dos goles, como dicen, los goles no se merecen, se hacen, y hizo Cerro Largo y está ganando. Yo vi que Peñarol salió protestando en una falta, el tipo que le hace la cama aparentemente, salió protestando a Peñarol, y lo que vi cuando venía la jugada, veía que echó mucho para atrás, Carlos Rodríguez, le dejó pisar el área adentro, que se sabe que un remate fuerte es gol, cruzado. Ojo, pelota larga de Peñarol, entraba por el medio de Dillorio, y la pelota le viene quedando el guarameta a Kevin Dabson, que va devolviendo, bueno, los pelos de punta se le pusieron a los hinchas carboneros, la pelota enviada para Gargano, presiona Gargano, la perdió, va robando a Torres, se viene Canovio, ahí corre Canovio, se frenó, le quedó algo atrás, la pelota, atención, se viene a Peñarol, él toca el medio de Giovanni, rebota, la pelota la busca Torres afuera del área, Marca, para sacar Beltrán, devuelve violentamente, va controlando el Paco Rodríguez, le entrega hacia la mitad de la cancha, Peñarol carga con todo, pero a medida que pasan los minutos, se va desordenando la defensa, y esto es peligroso. La pelota enviada para Canovio, Canovio le viene jugando al medio, deriva la pelota otra vez para Canovio, le cambió la punta izquierda, va para Valentín, Valentín Rodríguez tocó para Canovio, volanteando por el sector central, la viene cambiando a la punta derecha, fue para Torres, para Giovanni ahora, le entrega hacia el medio, Torres que le viene jugando a Trindada, tocó a Canovio, Canovio para Torres, Torres para Canario, tocó para Torres, entró contra el área, tocó Vitancur, Vitancur al Canario, está, gol, 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 golazo de Peñarol, golazo de Peñarol por la concepción de la jugada, tuya y mía, tuya y mía, toco y me voy, la pared, la devolución perfecta, entre Torres, entre el jugador Canovio, la tocó Vitancur, la tocó para el Canario, abrió el pie, la metió contra un palo, golazo de Peñarol que descuenta, se pone a tiro, ahora cambia el partido, muy buena jugada Carbolena, repito, golazo de Peñarol, está 2 a 1, el partido descontrol Carboleno. Muy buena jugada de ataque, Peñarol tocando la pelota, quedó parado el arquero, gran definición y lo dije, ¿no? Si Peñarol le hiciera un gol antes de los 20 minutos, podía complicarlo, hacerlo largo y bueno, estamos en ese tiempo, ¿no? Bueno, como decía Germán, entraron al tiquitiqui como... No le diga a Carrasco que el Beto no lo iba a hacer. Iba a decir el amigo de Beto Carrasco. Lindo gol, lindo gol Germán. Entró, como no pensábamos, entró tocando entre medio de los defensas, por el medio del área y la colocó en un costado abajo que... El golero Domínguez, ni se movió, quedó parado. El recién ingresado Enrique se cometió la infracción, tiro libre corresponde a Peñarol que busca el empate. Estamos en el partido ya cerca de los 24, aquí hay tiro libre que lo va a tomar desde la punta, desde forma frontal, prácticamente le va a pegar a la pelota a Torres, ojo, le puede pegar al arco, está algo lejos, va a rematar Torres, va al Canario, va a Jesús Trindade, va para buscar el golpe de cabeza del Paco Rodríguez con Gary Cajelmancher, está el Canario Agustín Álvarez Martínez con Vistancur, repito, le va a pegar Torres a la pelota, levanta el pelotazo, viene contra el área y golpe de cabeza, ¡está! ¡Gol! ¡Gol el Paco! ¡Gol de Peñarol! El Paco Rodríguez entró por el segundo palo, la levantó Torres, la metió a la punta izquierda, el golpe de cabeza al medio, y lo descuidaron el Paco Rodríguez que entró de atrás, atropelló como una topadora para conectar el golpe de cabeza y empata Peñarol, Carlos Rodríguez, un partido que se le hacía muy cuesta arriba a Peñarol, la había descontado con el gol del Canario Agustín Álvarez Martínez, y ahora el saero, el Paco Rodríguez, apareció para poner la cabeza a la mitad del área chica y empatar el partido, están 2 a 2 y Peñarol quiere seguir de largo. Muy bien, lo estaba mereciendo, lo estaba buscando, y decíamos que Peñarol tenía que hacer gol antes de los 20 minutos, el segundo tiempo para buscar empate, cosa que hasta ahora he acertado, ¿no?, porque va a 2 a 2 y queda para buscar la victoria. Pero ahora se viene inflado, ¿no?, ahora se viene hinchado, viene mejor, viene con toda la luz prendida, viene tocando, viene metiendo, le está saliendo, le está saliendo y se vienen de vuelta. ¡A ver!